Le tiran hilo de mujer a Arcángel la maravilla y este se sorprende con el olor. Aquí te mostramos el divertido momento. Por eso como siempre te sugerimos que te suscribas a nuestro canal para que estés enterado de este caso y otras noticias como esta. Hazlo ahora presionando el botón de suscripción debajo de este video. Aquí el divertido momento con Arcángel en plena presentación luego de que alguien del público le lance una lencería y este procedió a olfatearlo. Mami, ¿y tú le echaste perfume? Porque esto huele muy cabrón. Voy otra vez, voy otra vez. Se me quitaron hasta las ganas de seguir cantando. Yo quiero seguir hueliendo este pantyote, cabrón. Quiero seguir hueliendo este pantyote, cabrón. Mientras tanto, ¿tú qué opinas? Si al final te dejamos dos videos, uno nos muestra objetos, botellas y zapatos lanzados a cantantes en pleno show en vivo y otro nos enseña el contenido de alto tono por el que Naty Natasha es criticada. Así que haz clic en el cuadro que te interese y si no te aparecen los cuadros, pues fácil. Los links están en la descripción de este video.